Música Ay, que caite de solera Que no merece discutir Ay, que caite de solera Ay, porque la Una del cante Hay cojones de De la frontera Ay, porque la Una del cante Hay cojones de De la frontera Y una tarta va a cantar Que en un armandro En su cante decía Viva mi dueño Viva mi dueño Viva mi dueño Una tarta va a cantar En un armandro Ay, aunque pongan Ya me encuentras Que en un armario Si me lle块 No cante de soler Viva mi dueño Ya me encuentras No cante de soler Y aunque me cuente, esta era mía Y una tortola canta, y en un armadero Y en su contra decía, viva mi dueño Viva mi dueño hermana, viva mi dueño Y una tortola canta, y en un armadero Viva mi dueño Viva mi dueño